Este año la romería de Santa Faz, acompañada por Nuestra Señora del Remedio, será especial para todos los alicantinos, ya que se cumplen 25 años de su coronación. Al igual que en este momento, ahora las dos imágenes se reencontrarán tras una misa de campaña en la que la patrona será venerada en el exterior del monasterio. Desde el Ayuntamiento de Alicante han querido destacar la universalidad de la patrona como figura de la ciudad. Nos van a posicionar en un año extraordinario, para toda la gente que siente esa fe y devoción por la patrona, para todos los alicantinos y alicantinas en general, sean creyentes o no, pero al final la patrona es de todos y de todas. Además del reencuentro entre las dos imágenes, aseguran desde la Concejalía de Fiestas que habrá algunas sorpresas, además de los tres actos centrales. La Real Archicofradía asegura que se ha volcado desde el comienzo de su mandato, en octubre de 2022, en la organización de las actividades del aniversario. Por eso nos hemos volcado desde el momento que hemos llegado, con una cantidad de trámites y papeleos y licencias y permisos, pero está yendo todo viendo en popa. Y aprovechamos el momento para dar todo lo que podamos y más. Y así seguiremos, o sea, tenemos muchas ganas. El primer gran acontecimiento será el trayecto de la Virgen a la Santa Faz, que ya se realizó en 1998, cuando el entonces obispo Victorio Oliver coronó a la Virgen. Otro de los grandes acontecimientos serán las propias fiestas patronales en honor a la Virgen y, finalmente, otro de los actos tendrá lugar en noviembre, con el encuentro de Nuestra Señora del Remedio con la Virgen de los Desamparados de Valencia.